¡Hola! 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 ¡Es para YouTube! ¡Cienes que les izanora! ¡Hola! ¡Hola! ¡En tant de famosos restaurantes ayer un super restaurant mexicano en Centra Vida! ¡Ca es de los nachos! ¡Vas en casa! ¡Avec de frijoles y haricots! ¡Ce es súper bien! ¡Y en plus, tenemos de jamaica y horchata! ¡Que es muy typico del México! Oh, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 se diría en fanfutage, se diría en cloverfield o no sé qué ah sí, 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 sí se les emmerde son árboles con más de 100 años y así son son muy precioso todas estas foras son diferentes a lo interior del Palais del Gobierno o si es dentro del Palais Arcebispal uno de los dos, hay un palomino que tiene más de 200 años no, el día de la colonia es realmente increíble es el más viejo palomino de Quito ¡Gracias! 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 Est-ce qu'on pourrait dire que cette forêt, c'est une partie de la forêt amazonienne? ¡No! ¡Oh! ¡Les arrojettes de pierre! ¡Il y a peut-être des singes dans les arbres! ¡No! ¡Gracias! Là, on quitte Kotakachi. On a dépensé beaucoup d'argent. Oui. Mais... Eliot a trouvé ce qu'il voulait. C'est-à-dire un besoin en cuir. Et son cadeau de nœud. Voilà, voilà. C'était la folle journée. On est tous crevés. Et on a mangé un milkshake de malade. Et on a mangé. Eliot a mangé. Ouais, tu peux goûter de mon milkshake. Ah bah c'est fini, tiens. Y envahirait des rehevances de pierre. Ils tous��ent cinq Choé toutes les belles, c'est fini ! Oui ! Y Y Gracias por ver el video.